Oh Que onda, que onda, que onda amigos Bienvenidos a un nuevo Video, regresó Muchachos, regresó After Patch Frozen Money Super video, me lo prestó El amigazo chileno Rap, me ofreció Este video muchachos, así que le agradezco Muchísimo a chileno Rap, gracias, saluditos Y les hago, claro Claro que les hago la invitación Para que vengan a suscribirse a su Canal y activar todas Las campanitas del Amigo chileno rap Para que vengan y dejen su like Sube muy buenos videos Muy buen contenido del chileno rap Así que muchachos, yo les Hago la invitación de que Vengan a suscribirse y vean Los videos de chileno rap Y saludito chileno Gracias por prestarme Ofrecerme tu video Para yo subirlo a mi canal Gracias Bueno muchachos, vamos a empezar Con este truco Aquí el chileno Aquí el chileno tiene dinero En el bolso Y va a meter todo el dinero En el banco Para que vean Que este truco Está funcionando A la perfección Se queda con 55 millones Ok Bueno Una vez que tenemos El dinero en el banco Ustedes no lo tienen que hacer Simplemente para que vean Que el truco funciona Lo que vamos a hacer es Irnos a cambiar De personaje Ahora Si ustedes ya tenían Un personaje secundario Hecho Pues hay que borrarlo Muchachos Si ustedes no tienen El personaje secundario Hecho Pues esto no lo tienen Que hacer Pero si ya lo tienen Hay que borrar El personaje secundario Así que Ahí está Lo borramos Ahora si Vamos a crear Un personaje secundario Muchachos Aquí Rapidito Entonces nos vamos Aquí al personaje secundario Y le damos En editar Ahora aquí muchachos Les va a aparecer Esta opción Le ponen que si Copiar El nivel Del personaje Primario Esto para que nos regalen Un garage Ok Si no tienen Ni mínimo Nivel 15 No les van a regalar Un garage También otra cosa importante Hay que ponerle Un accesorio Al personaje secundario Para poder hacer Guardados Rápidos Entonces Creamos el personaje Y nos va a bajar A una sesión Pública Chavos Ahí está Esperamos a que nos baje De la nube Y aparecemos En una sesión Pública Una vez que aparecemos En la sesión Pública Nos vamos Otra vez A cambiar Personaje Y ahora Nos vamos A meter Al personaje Principal Ok Y aquí chavos Atención Tienes que Una vez que creaste Tu personaje secundario Tienes que esperar 24 horas De la vida real Para empezar A hacer el truco De Frozen Money Se los vuelvo A repetir Una vez que creaste Tu personaje Secundario Hay que esperar 24 horas Mínimo De la vida real Para empezar A hacer El truco Ok Entonces aquí Ya esperamos 24 horas Después de que Creamos el personaje Secundario Entonces entramos A GTA Online Y aparecemos Con el personaje Principal Nos vamos a ir A GTA Online Y cambiar De personaje Y vamos a escoger El personaje Secundario Que hicimos Hace 24 horas De la vida Real Ok Entonces aquí Agarramos El personaje Secundario Muchachos Ahí está Lo seleccionamos Y luego Nos va a subir A la nube Y nos va a salir Una alerta Muy importante Aquí van a nube Y nos va a salir Esta alerta Hay que ponerle Que no Que no queremos Modificar el personaje Ok Entonces una vez Que rechazamos Esa alerta Nos baja de la nube Y nos va a meter A una sesión Pública Aquí muchachos Hay que poner Última aparición En el garage Que nos regalaron Si no tienes Nivel Mínimo 12 O 15 Algo así Este no te van a regalar Ese garage Entonces Última aparición En el garage Que nos regalaron Y nos metemos A una sesión Por invitación Si Y aquí viene Lo bueno Muchachos Aquí viene Lo bueno Lo que vamos a hacer Es irnos A la tienda Desde el teléfono Sacamos El Celular Y nos vamos A ir a la tienda Fíjense Cuanto dinero Tiene esta cuenta 55 millones Aquí muchachos Ustedes van a poder Hacer Frozen Money Con lo que Ustedes quieran Con cualquier Auto Ok Obviamente La opresor Es el que te da Más para vender También El deluxo Te da Más Aquí lo vamos a hacer Con el deluxo Atención En cuanto compremos El vehículo Vamos a desconectar El internet Pum Desconectamos El internet Muchachos Y nos va a dar Una pantalla Negra Fíjense En esta pantalla Volvemos a conectar El internet Aceptamos Esta alerta Y listo Muchachos Fácil Sencillito Aquí el chileno Rap Está usando Su teléfono O sea Con su teléfono Le estaba pasando El internet A la consola Es por eso Que se ve ahí Donde desconecta Su teléfono Pero ustedes Lo pueden hacer Con doble botón PS Para desconectar El wifi O directamente Desconectar El internet Por cable Si se fijan Ahí están Los 55 millones Y ahí está El deluxo Va una vez más Muchachos Otra vez Compramos el auto Aquí está Y en cuanto Lo compremos Desconectamos El internet Pum Desconectamos El internet Se queda aquí Poco pillada La pantalla Aparece un pantallazo Negro Y volvemos A conectar Al internet Cuando está El pantallazo Negro Aceptamos Esta alerta Y otra vez Chavos Nos manda A modo historia Nos metemos Otra vez A GT Online Y sesión Por invitación Y como pueden ver Muchachos Como pueden ver Ahí está El otro Deluxo Ahí está Y el dinero Íntegro Todavía tenemos Los 55 millones Lo volvemos A repetir Para que vean Que esto está funcionando Esto es totalmente Real Muchachos Como les digo Lo pueden hacer Con cualquier Auto Aquí va Pum Desconectamos El internet De cuanto Compramos El auto Pantallazo Negro Volvemos A conectar Al internet Aceptamos La alerta Y listo Muchachos Así de fácil De sencillo Pueden hacer Frozen Money Ojo Y atención Solamente Funciona Para vieja Generación Xbox One Y Play 4 Si lo quieren Hacer en nueva Generación No les va A funcionar También Obviamente Lo pueden hacer En consolas Nuevas Pero con GTA Online De vieja Generación Solamente Así funciona Muchachos Aquí el Chileno Rap Ya lleno El garage Como pueden ver De deluxos Muchachos Una vez que Compren todos Los deluxos Que ustedes quieran Pueden llenar Varios Garage Lo que hay Que hacer Es Cambiar De lugar Los deluxos Irlos Cambiando De lugar Cuando ya Hayan Terminado De todos Los deluxos Que quieran Si llenaron Dos Tres Garage Hay que Cambiarlos De lugar Los deluxos Una vez Que los Cambiamos De lugar Nos vamos A cambiar De accesorio Por eso Es importante El accesorio Para hacer Guardado Rápido Muchachos Y una vez Que hicimos El guardado Rápido Ahora si Ya podemos Ir a vender Si compraron Deluxos Si compraron MK2 Si compraron Cualquier auto Que hayan Comprado Se puede Hacer Con este Frozen Money Vamos y lo Vendemos Y como les Digo La MK2 Es la que Te da Más dinero Al momento De vender Y el Deluxo También Funciona Muy Bien Entonces Aquí Muchachos Cada 24 Mínimo 18 Horas Puedes Estar Vendiendo Un auto Para que Te de Todo el Dinero Si vendes Más de Dos Autos Te va A dar La Mitad Del Dinero Entonces Mínimo Cada 18 Horas Muchachos Una vez Que vendemos Cada vez Que vendemos El auto Hay que Meter El dinero Al Banco Para que Te aparezca El dinero En tu Cuenta Principal Nos Cambiamos De Conjunto Y listo Muchachos Ahí quedó El truco Espero Le hayan Entendido Muy bien Y de Nueva Cuenta Agradeciendo Al chileno Rap Por haberme Ofrecido Su Video Si les Gusto El video Regalenme Un like Suscribanse Activen La campanita Y nos Veremos En otro Video Hale Hale